Hola, va una serie simple de pase energético para tener más energía, ok? Vamos a juntar las piernas, abrimos pasando las manos por adelante las rodillas, inhalando y aprovechen a sacarse como una especie de ropa social abren arriba, abren abajo un poco, flexionando un poquito las rodillas, ok? Vamos a ver si ahí me ven un poco mejor Tiki, ahí manos siempre cubriendo los centros vitales y vamos a hacer este pase, siempre las articulaciones flexionadas, el peso un poco hacia adelante mano como espátula, ok? Mano como espátula, dedo comprimido, bien derecho y vamos a clavar la izquierda en el centro vital derecho y el derecho en el izquierdo y esto es una estocada, digamos, que se hace para desestancar energía que perdemos por condicionamiento social y que salen de los órganos y se apelmazan los bordes de la esfera luminosa entonces lo que hacemos es astillar esa esfera luminosa va con un golpe abdominal una exhalación, ok? y la otra mano vuelve a cubrir el centro vital contrario 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 como estamos desestancando energía que está en la esfera luminosa estancada porque se va de los órganos vitales con los condicionamientos sociales en teoría para el sistema chamánico y se apelmaza fíjense donde cortan corta un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá ok? la idea es que vaya volviendo vamos a hacer otro mirando hacia adelante me inclino, la mano que está inactiva cuida el centro vital y con la otra mano clavamos a una distancia de unos centímetros de la cara fíjense con dedo comprimido y ok? va y 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bien va entonces hicimos este y este bien? fíjense de no tensar mucho el hombro y es con una presión abdominal exhalación abdominal y una estocada para desestancar energía imagínense una especie de costra la cortamos porque la energía se va de los órganos vitales se apelmaza en la supuesta esfera luminosa entonces estamos astillando esa esfera, ok? ahora es adelante con el pulgar hacia abajo como si cortaran tipo cuchara en una sandía vamos y vamos varios la otra mano siempre cuida el centro vital contrario 1 1 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 17 18 20 18 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 30 26 27 27 28 29 29 30 30 32 33 clavo y la otra mano cuida el centro vital, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, bien, ahora vamos a hacer una vez cada movimiento, ok, estamos acá y espátula, ok, va el primero es espátula, cara, centro, arriba, abajo, vamos dos veces ahora, espátula, cara, centro, arriba, abajo, tres veces y cara, centro, arriba, abajo, ahora cuatro veces, uno, dos, tres, cuatro, cara, centro, arriba, abajo, cinco veces y dos, tres, cuatro, cinco, desestanquen energía, corten como una cuña, cinco, dos, tres, cuatro, cinco, una vez que hago con dos brazos se cuenta como uno, arriba, uno, dos, tres, desestancamos condicionamientos sociales, sacando esa energía que se apelmasa para devolver al centro vitales, abajo, dos, tres, cuatro, cinco, golpeamos la energía apelmasada por condicionamientos sociales para que vuelvan centro vitales, vamos cuatro y cuatro, dos, tres, cuatro, cara, centro, uno, dos, tres, cuatro, arriba, dos, tres, cuatro, abajo, dos, tres, cuatro, tres veces y dos veces ahora, dos veces ahora, una vez, dos, dos, cara, centro, arriba, abajo, una vez y pátula, cara, centro, arriba, abajo, inhalo, Esto siempre se hace en los cierres para ser energéticos Inhalo Junto toda esa energía Cierro las piernas Y meto toda esa energía en mi disco bajo En el vientre Pongo las manos en el vientre Y escucho todos los sonidos En detalle, sin juzgar Sin juzgar si hay ruido de heladera Moto, auto, sirena Lo que sea Escuchamos en detalle una de las técnicas para hacer silencio interno Y me va a quedar como un videito aparte En Reels de mi página Y en Youtube Así que bueno Ahora voy a activar de vuelta para hablar un poquito De que está pasando Voy a tratar de hacer un videito aparte Así después me queda para Youtube ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!